Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Apenas acabamos de recibir información del IRS en la cual está notificando que los reembolsos del Income Tax se van a empezar a dar hasta el 15 de febrero. Esto es para la gente que va a recibir dinero de Earnings on Credit y crédito adicional por tener hijos menores de 17 años. Quiero que tengan una cosa en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Muchas de las veces por las cuales el IRS toma esas decisiones es porque ha habido mucho abuso por parte del sistema, porque muchos abusan del sistema y están declarando personas que realmente no los tienen. Una recomendación que yo les voy a dar ahora cuando ya quieran declarar sus impuestos, a donde quiera que vayan. Váyanse preparados con sus documentos de actas de nacimiento, documentos donde avalan que los hijos están con ustedes, o hijos, sobrinos, hermanos, hermanas, que están bajo su tutela, que viven con ustedes, que ustedes los mantienen. Téngalos a la mano para que se los den a su preparador, para que les saque copias, y cuando les preparen los impuestos, se mande la copia junto con el reporte de impuestos para que no les dilaten el dinero. Otra de las cosas que también pueden hacer para los que llegaran a calificar, algunas compañías como la mía también, le estamos ofreciendo un cheque rápido de 24 horas a lo mucho, si califican un cheque de 800 dólares, siempre y cuando sepamos que su reembolso será de 1,100 cuando menos, y un cheque máximo de 1,250 sabiendo que su reembolso va a ser lo menos de 2,500 dólares. Tómenlo eso mucho en cuenta, porque ya se está acercando el banderazo de salida a esa hora, en enero 17, y es importante que lo manden con tiempo, para que con tiempo puedan recibirse dinero. Y a la vez también, si quieren ese dinero rápido, ese sí lo pueden tener mucho más rápido. No tiene costo, no debe de tener costo, de ninguna manera, más que lo que están cobrando los bancos y lo que están cobrando los preparadores. Tengan una cosa también muy en cuenta, cuando vayan a que les preparen sus impuestos, asegúrense que les preparen los impuestos, firme la hoja en la cual ellos están poniendo su información y sus datos de su compañía, para que se hagan responsables por lo que están haciendo. Es una recomendación que les doy y pónganse a recuperar sus documentos para que pronto puedan hacer su reporte y obtengan su dinero lo más pronto posible. Muchas gracias, que les vaya bien. Hasta luego.